Chicos, estudien por favor, estudien. No malgacen el tiempo, van a acabar como nosotros, siendo youtubers. ¿Qué tal amantes del cine? Sean bienvenidos una vez más a Butaca Reservada, el día de hoy con un video especial porque vamos a hacer que los lunes, aparte de noticias, estrenos que traemos, vamos a cambiarle un poco el rumbo y vamos a ponerle un lunes random, pero ojo, random en el sentido de que todo es cine. Y como se pudieron percatar, no estoy solo el día de hoy, estoy con Danger, así lo van a poder conocer a través de los videos porque es un miembro muy importante del equipo, él es el encargado de editar los videos cuando a veces yo no puedo hacer nada, él está editando, él es el que renea con mis errores y demás, aquí está Dangercito Plugs. El reto consiste en que vamos a ponernos el celular en la frente de cada uno y averiguar, bueno, el personaje de la imagen que hemos descargado. Claro, tiene 30 segundos para adivinar el personaje que hemos englobado en el tema de Universo Cinematográfico de Marvel. Cualquier personaje del Universo Cinematográfico de Marvel. Puede ser héroe, villano. Ajá, pero del UCM, como que se pase de lacra poniéndome a un X-Men, le cae un ligazo. Y justamente a eso voy, ¿por qué? Porque si no adivinas, te cae un, ah, un miércoles, un ligazo. Ya, vuelvo, una repasada rápida, recuerden que tengo 30 segundos, si no adivino, me cae el ligazo. Él va a enseñarles ahorita el personaje y vamos, él va a estar atento al cronómetro, así que vamos, 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 vamos. ¿Hombre o mujer? Hombre. Ya, ¿humano de la tierra o de afuera? Es de la tierra. De Riculan, ya. ¿Su poder es fuego? No. ¿Viento? No. ¿Truenos? No. ¿Normal? Casi normal. Casi normal. ¿Usa flechas? No. Eh, fue del tiempo, es del tiempo, es de la nieve, estuvo en la segunda guerra mundial. No. ¿Iron One? No. No, este, es hombre, ya, ¿tiene poderes? Sí. ¿Ya, se reduce? No. Eh, ¿tiene esa araña? ¿Tiene de las arañas? No. ¿Hace poco ha sido una película de él, en el secretario? No. Es el, ay, c***o. Eh, amigo de alguien. 50 segundos a todos. Ya, Atamari. ¿Quién es? P***a. ¡C***o, pollo! La c***a, Dios. ¡Qué fácil! Bueno, amigos. Vamos a probar, ya hay que quitar teligas. ¡P***a, qué cabrón! Este es el personaje que me toca a Danger. Va. ¿Ya, hombre o mujer? Hombre. Eh, este, armadura o poderes humanos. Este, tiene armadura, sí. Este, ¿se reduce? No. Este, ¿hay una más? No. ¿Es villano o héroe? No, es un héroe, sí. Es un héroe, se puede decir que es un héroe. Este, ¿es negro o blanco? ¡Es blanco! Blanco, ¿es un héroe? Este... ¿Le he hecho una guerra mundial? No. ¿Vas a salir de Vengador de Significate War? No. No, ya no, ya. Ah... Este... Este, ¿cómo se llama? ¿Ultro? No. ¿Siete segundos? Este, War Machine. No. ¿Falcón? ¿Cuatro, cinco, no? Este, Vision. ¿Dos, uno? Ya, listo, ya está, ya. ¿Qué? ¿Es un héroe? Es héroe, en parte. ¡Uy! ¡Ah, qué... ¿Y robot? No, tú has dicho armadura, ya. ¿Qué es eso? Una armadura. ¡Ah, es un héroe, en parte, pues! Es más de un dios que un héroe. Pero, pero, ¿defendió a Ajar o no? Es un héroe. Esto pasa cuando juegas con yucatecos que no saben llamar, güey. Lo siento, papurri. ¿Salió? ¡Ay! Ya, primero enseña el personaje, papu. Ya, hombre o mujer. Hombre. Terrícula o de afuera. Terrícula. Terrícula. ¿Hace poco ha salido una película de él? Hace... Sí, hace poco. Es principal, es principal de la película. No. Es un secundario. Más o menos. Es villano. Sí. Villano. Es de fuego. No. Es hermano de Thor. No. Hace poco ha salido una película. Ha salido una película. Hace poco. Hace... Hace... Hace últimos años. Hace últimos años. Ya. Sale en Ant-Man. La puta. Yo no he visto a Ant-Man. Ya. Ala, me cagaste porque yo no he visto a Ant-Man. Qué pendejo. Qué rata, carajo. ¿Quién chucha es? ¿Quién chucha es? No se mueve, hombre. El antagonista, Yellow Jacket. Anda, huevón. También miren las películas. Miren las películas porque si no se van a joder. Ahora sí llegó la venganza. Está haciendo que chatea. Sí. Ah, mierda. ¿Todo el de en serio? Sí, huevón. No jodas. Ah, huevón. A puta su madre. El siguiente personaje. Ah, te cagaste. Va. ¿Antes o después del 2012? En el 2012. ¿Vengadores? Sí, creo que también tiene un pequeño... Sí, tiene un pequeño aparición en Vengadores. ¿Negro? No. ¿Agente? No. ¿Villano o héroe? Ni uno de los dos. ¿Ya? ¿Titanos? No. Ah, cámense. Este... Civil. Civil, sí, es una civil. Una civil, ya. Es Pepper. ¡La p***! ¡Sí! Ya, chau. Vamos, chau. Está mal. ¿Cómo podemos estar fallando? Es que esto es vivo. Ah, carajo. Ya. Ya. Va. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Hace poco salió su película? No, pero hace poco tuvo un cameo. ¿Un cameo? Ya. ¿Tiene poderes? ¿Terrícula? Terrícula se podría. Terrícula, ya. ¿Se convierte? No. ¿Tiene alguna armadura? ¿Es necesario? ¿Necesita alguna armadura para poder competir? Sí. O sea, que él no tiene poderes. No tiene poderes. Él tiene una armadura. Sí. Ya. ¿Vuela? No. ¿Es héroe? ¿Es héroe? Se podría decir que sí. Es héroe. ¿Estuvo en la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿El Capitán América? No. ¿Buki? Sí. ¡Ya! Carajo. Listo. Muerte súbita. A ver. Ahí está. Pa. ¿Película de Vengadores o unitaria? Solitaria. Solitaria, ya. Este... ¿Tiene armadura en su cuerpo? Sí, usa armadura. ¿Villano o héroe? Villano. Villano, ya. Este... ¿Ultrón? No. Este... ¿Salió en... ¿Capitán América? No. ¿Salió en... ¿Ant-Man? Tampoco. Y este... ¿Thor Ragnaroth? No. ¿Has salido en los últimos años? Sí. ¿Sibyl War? No. Ay, maldita sea. Este... ¿Qué... 10 segundos? ¿Guardia de la Galaxia? No, no, tampoco. ¿Los Vengadores no salió en... 7... No, 5, 4, 3, 2... Ultron, Misión Chitori, el coleccionista... ¡Va, cero! ¡Acabó! ¡Ah! ¡Oh, me olvidé! ¡Ahí está! ¡Ves! ¡Pero, Jacob! ¡Oh, te juro que me olvidé! ¡Spider-Man! ¡Ya da! ¡Ahora sí te caes! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué rico, papá! ¡Qué rico! ¡Mira eso! Ya, hombre-mujer. Mujer. ¿Peliculo en solitario o así en general Avengers? Solitario. Solitario. ¿Ha salido hace poquito? Usted podría decir que sí. Ya, este... ¿Terrestre o de afuera? Ninguno de los dos, creo. ¡Qué verga! Es este... ¿Es humano? Es complicado responder eso. No es humano. Es que no es complicado responder eso. ¿Tiene alguna gema? No. Muchachos, no vas a hermano teniendo una gema, weón, ¿qué estás hablando? ¿Villano? No. ¿Héroe? No tanto, sí. ¿Para afuera en el exterior? ¿Para afuera en el... ¿Fuera del espacio? No. ¿Tiene poder de... Hielo? ¿Fuego? ¿Agua? Puta madre. Acabo. ¿Qué chucha es esta? El anciano, el que le enseñó al Doctor Extraño a entrenar. ¡Vete a la vera! No es humano ni tiene poderes porque tiene... Porque es prácticamente, este... Para en todas las dimensiones. Parece que no puede ser en la tierra ni en el espacio. Puta madre. Por eso... ¿Pero creen que el Doctor Extraño aprendió magia? Anota la... A la miércoles. ¡Ah, mierda! ¡Ahí está, amiguitos! Uno muy querido por todos ustedes. ¡Va! Ya. ¿Tentano? No. ¿Enemigo de Vengadores o Unitario? Eh... Se puede decir que estaba en Unitario. Se puede decir. Pero ya se está uniendo. ¿Boki? No. Este... ¿No se ven los de Vengadores? No. Ya, este... ¿Thor, Capitán América? No, no. ¿Ironman? No. ¿Alman? No. ¿Doctor Extraño? No. Este... ¿Spider-Man? No. ¿Guardianes? ¡Sí! Este... ¿Guardianes 1 o 2? En ambas. ¿Ambas? ¿Tangos? No. ¿Nébula? No. ¿Gamora? No. Este coleccionista. No. El de las gemas. No. Este... ¡No, tiempo! ¿Ele es villano? Yo no te he dicho villano. No vas a volver a joder porque tú no has dicho villano en ningún momento y yo te he escuchado todas las preguntas. ¿Otra vez, Capitán? ¿Otra vez quieres ver el video? ¿Quieres perder de nuevo? Ya, ya, ya. Te voy a hacer caso, ¿ya? Ay, Dios. Le voy a hacer una... 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 Una verga que... No, eso no sea chivo. ¿Por qué? No, no te he dicho. No te he dicho con esto. No. ¿Qué cabrón? No es más... Y bueno, esto ha sido el final del día de hoy. No sin antes. Obviamente dale al Papus lo prometido Porque yo soy buena persona Este es un poster de Rowan Que nos queda para el Papu Y ahí está este, llora ¿Está bonito? Por fin Tengo mi primer poster Ahora sí, sin nada más que decir Recuerda en la página de Facebook Yo soy Yeltsin Urbina, el Sdanger Y nosotros nos despedimos Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!